El cielo ha sido testigo de muchos sucesos que maravillan o espantan a millones de espectadores que desde la Tierra observan cuidadosamente y conjeturan miles de teorías sobre cada uno. El siguiente acontecimiento sucedió en la bahía de San Francisco, Estados Unidos cuando al atardecer del miércoles pasado, una bola de fuego se paseaba por el cielo. Un meteoro fue el causante de este avistamiento, al inicio era un punto brillante que atravesaba la atmósfera rápidamente y luego comenzó a desintegrarse dejando una estela de pequeños fragmentos. José Malik, una conductora que viajaba por el área a esas horas, comentó al portal especializado space.com, lo vi cuando estaba volviendo a casa, pero no supe que era hasta que escuché el noticiero. Era muy lindo, estaba allí, simplemente, suspendido. Pero aquí no paro el asunto porque los restos humeantes tomaron forma de un signo de interrogación y eso consternó a transeúntes intrigados que compartieron el hecho por redes sociales. Algunas internautas mencionaron que se trató de basura espacial y otros insinuaban que eran los posibles efectos del lanzamiento del satélite SPIA NROL-71, cuyo ascenso estaba previsto para esa hora desde la base aérea Van Der Verde, California. Una confundida usuaria de Twitter agregó, casi tengo miedo de preguntarlo. Vi una breve explosión en el cielo que cayó y luego este fue el resultado. ¿Qué fue esto? El astrónomo Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, aseguró que era un meteoro y su chistosa forma había sido diseñada por los fuertes vientos. ¿Qué es que esta figura si una mayor coincidencia, una broma de alguna avioneta o algún signo divino? Te dejamos esta lista de extrañas formaciones en el cielo, por si te interesa el tema, what the hell is this? So a brief explosion in the sky that fell and then this was the aftermath. Fotografía especial, video, YouTube, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.